El azufre es el mejor químico para los insectos. Este es el azufre para las plantas. Este lo pueden comprar abajo, en el lado izquierdo. Ahí les voy a dejar el link. Aquí, miren, tengo tierra usada y tengo perlita. Le voy a agregar la perlita y le voy a estar agregando un poco de azufre. Lo voy a mezclar. El azufre ayuda a eliminar los insectos y es orgánico. Y también le ayuda a que no se manchen sus hojas de sus plantas.